El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, así como el comportamiento y los intereses de las personas que lo padecen, en los últimos años, ha habido un esfuerzo significativo para aumentar la conciencia y comprensión sobre el autismo, y uno de los símbolos que ha surgido en este contexto es la mariposa. La mariposa ha llegado a representar la belleza, la transformación y la esperanza, se dice que el cambio de la oruga a la mariposa simboliza el proceso de crecimiento y desarrollo que experimentan las personas con autismo a lo largo de sus vidas, además, la variedad de colores y patrones de las mariposas refleja la diversidad que se encuentra dentro del espectro autista. Sin embargo, es importante señalar que la mariposa no es un símbolo oficial del autismo, como lo son el rompecabezas o el color azul, más bien, su uso como símbolo del autismo ha surgido de manera orgánica a través de la comunidad autista, y de aquellos que buscan crear conciencia sobre este trastorno, el hecho de que la mariposa no sea un símbolo oficial no le resta importancia. De hecho, su significado puede ser aún más poderoso precisamente porque ha sido adoptado de manera espontánea por aquellos que se identifican con él. La mariposa se ha convertido en una forma de expresión personal para muchas personas con autismo y sus familias, que encuentran en ella una representación de su viaje único y personal de crecimiento y transformación. Además, la mariposa como símbolo del autismo es inclusiva y no está limitada por barreras lingüísticas o culturales, es un símbolo que puede ser reconocido y comprendido en todo el mundo, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para crear conciencia y fomentar la aceptación y la comprensión hacia las personas con autismo. Entonces, si bien la mariposa no es el símbolo oficial del autismo, ha llegado a representar muchas de las cualidades y experiencias asociadas con este trastorno. Su significado es personal y poderoso para aquellos que lo han adoptado, y su uso continúa inspirando conversaciones importantes sobre el autismo y la importancia de la aceptación y la inclusión.